Pluma C-c-c-c-cumbiambero De Manuel Cifrés Y su club Las Capodecitas CUMBIAAAAAAA ¡Esto se va a gustar! Música Mujeres baile en la cumbia ¡Este para a gustar! Mujeres baile en la cumbia ¡Este para a gustar! Un patito para allá ¡Este para a gustar! Otro paso para acá ¡Este para a gustar! Para adelante y para acá, para agotar Para que coja el compás, para agotar A ella no es una buena vieja, para agotar Una vieja no me guía, para agotar Aguas que la registra, para agotar Porque yo voy a bailar, para agotar A ella no es una barca nueva, para agotar Porque está tan reventada, para agotar Y también media de ron, para agotar Y la voy a piparrar, para agotar Con mi neguito al costado, para agotar Esto yo me voy a gastar, para agotar A ella no es una barca nueva, para agotar Mujeres bailan la cumbia, para agotar Mujeres bailan la cumbia, para agotar Mi neguita ven acá, para agotar A la noche va a bailar, para agotar A ella no es una vieja buena, para agotar Aguas que la registra, para agotar Porque yo voy a botar, para agotar Y también media de ron, para agotar Y la voy a piparrar, para agotar Con mi neguito al costado, para agotar Y es que yo me voy a gastar, para agotar Mujeres bailan la cumbia, para agotar Mujeres bailan la cumbia, para agotar